Los románticos y enamorados ¿Cómo poder olvidar que otro cuerpo ocupa mi lugar? ¿Qué fue de ese hombre que ayer? ¿Qué fue de que quiso mujer? Igual no te guardo rincón, quizás ocurrió lo mejor Ojalá pudiera perdonar lo que resulta difícil de olvidar Es preferible, terrible verdad, aunque pueda hacerme llorar Vivas bien y le pido al Señor que porrede en mi mente el recuerdo de tu amor Y ahora pienso las cosas en los dos, la foto del armario que me regalas de vos Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor No llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar No llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar Omar Salto Omar Salto Que sentimiento Ajá ¿Cómo puedo olvidar que otro cuerpo ocupa mi lugar? Que fue de ese hombre que ayer, que fue de que te hizo mujer Igual no te guardo rincón, quizás ocurrió lo mejor Ojalá pudiera perdonar, lo que resulta difícil de olvidar Es preferible, terrible verdad, aunque pueda hacerme llorar Pido el sueño y le pido el sueño, que porrede en mi mente el recuerdo de tu amor Y ahora pienso las cosas en los dos, la foto del armario que me regalas de vos Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor Y no llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar No llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar 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 Que tu corazón ya no me puede amar